¡Suscríbete al canal! Y aquí hay cositas por ver Una misión secundaria en la que Atreus había oído el grito o el llanto o el lamento de una bestia Así que, o algo así, vamos a investigarlo Vale, según estamos mirando, tenemos que girar completamente en dirección opuesta donde miraba a Kratos Venga, ahí va muy bien, más o menos 160 metros A ver, cuidado, cuidado, hay que rodar un poquito por aquí, yo creo Quieto, 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 quieto Miramos alrededor ¿Y eso qué demonios es? A ver, es ahí Mirad, la entrada de una cueva Ah, vale, 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 la entrada de la cueva que dijo, en el capítulo anterior creo que fue Mimid Que dijo que... Que esas cosas que parecían como una especie... Bueno, yo no me llegué a referir a ellos como... Como de ninguna manera Sí Pero vimos una especie como de campullos Las profundidades Ahí abajo hay algo, a ver No Vale Pues eso Sigamos Buscar a la bestia esa La llaman la bestia, a lo mejor luego es un gatito A ver Abajo nada Vale, otra vez el lanzamiento este de hacha Pero ahora solo hay uno, así que con uno pasamos Recuperamos el hacha Eso es No sé muy bien qué ha dicho Bien Iba a rematarlo, pero del golpe le he tirado precipicio abajo, o sea que... Vale Veros los objetivos ¿Qué es eso de veros los objetivos? Anda El forso oscuro se ha batido a 20 de 30 Vale, vale Me van dando experiencia Son como mini tareas, ¿no? Vale, vale Bueno A ver, ahí hay que lanzar el hacha para que pille Ah, espérate un momento A ver Mira Vamos ya Fantástico Venga, vienen dos tristanes Vamos a dejar que se acerquen Acércate Ay, es que no puedo darle instrucciones a Treus Vale ¿Has atacado al que no quería que atacaras a Treus? Ahora ¡Pues que va! 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 Cuidado Te revolotean A ver Tranquil izquierdo Bien ¿Están? ¿Dónde estás? Tristan Ahí está Tú no te vas por el principio Tú partido por la mitad ¿Y el otro dónde está? Había otro, ¿no? Sí, pero se ha debido caer o algo Bueno, pues otro menos Sigamos Cuando ha dicho lo de la bestia Eso de la bestia suena rarito Un poquito de vida, bien Vale, a ver Venga, primero Vente para que Atreus No te metas ahí en todo el mocollón Bueno, lo bueno es que a él no le puedes matar Ahí, muy buena esa colaboración Atrás, atrás, atrás Eso es No, pesado Joder, el de atrás Vale Venga, quedas tú A ver qué haces ¿Estás lista? No, quedando Quieto Quieto, quieto, quieto A ver ¿Vos a ver mi gentuza? Pues a la gentuza yo la castigo con furia Fuera ¿Ya? ¿Ya? Ahora que sé más sobre los elfos oscuros Ojalá no tuviéramos que luchar contra ellos Que nos atacan Bueno Este es su hogar Y si pensamos en lo que ocurrió La última vez que estuvimos en Alfheim ¿Puedes culparlos? A ver El rayo, no, no Esto va a haber que lanzarlo desde aquí A ver No Esto hay que lanzarlo A ver Algún espejo tiene que hacer algún efecto Ese va para allá Vale, espera un momento A ver Es que el de abajo Es el que no pillo A ver, espera un momento Y si A ver A ver Ese dispara ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace esto? No sé muy bien ¿Qué hemos hecho? A ver Hay que lanzarlo para que rebote de alguna manera Vale Vale A ver A ver A ver ahí Tiene que rebotar para que coja desde allí A ver No Cuando hay tantos de estos por aquí A ver Va a ser así Mira A ver Que rebote Que den aquí De allí Nada Bueno A ver ahí Está claro que hay algún modo de hacerlo Hay que buscar bien el punto A ver ahí No Ahí se va Tiene que rebotar para otro lado A ver A ver Ahí Vale Aquí no hay nada Aquí tiene que haber algún rebote La historia es que yo lo lance Rebote Rebote allí Claro Espérate A ver Que aquí hay un sitio donde puedo subir A lo mejor me estoy complicando la vida Habrá que hacer el rebote Está claro Porque tiene toda la pinta Pero a lo mejor desde arriba Vale Quieto A ver Por lo mejor Incluso A lo mejor no hace falta ni el rebote Efectivamente Yo creo que a lo mejor el rebote no hace falta A ver Efectivamente El rebote no hacía falta Vale Complicándome la vida De manera innecesaria Mira Encima tengo aquí una runita de estas Que la va a leer Nuestro amigo Mimir Una virtud o una amenaza Depende del lector Depende del lector Ahí tiene toda la razón El amigo Kratos Depende del lector Vale Ajusta el sonido de la tele Sigamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Cuero sin curtir Y acero Acerona no me hacía falta Para alguna mejora Vale Vale Eso El hacha en mano La criatura que escuchaste ¿Qué dice ahora? No siempre es así Algunos animales son Puedo sentir lo que sienten ¿Sabes? Y sea lo que sea Esa criatura Está sufriendo mucho Entiendo ¿Por qué preguntas? Por curiosidad ¿En serio? Puedo sentir curiosidad Vale 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 A ver Ahí, ahí A ver ¿De aquí puedo lanzar El hacha colgado o no? A ver Ahí Vale A ver Y con el rebote A ver A ver A ver No Y es que lanzar ahí El hacha Tiene que ser lanzado Desde Desde qué posición A ver Veamos ¿Aquí puedo bajar? ¿Sí? Ay, otra vez vosotros Sois muy pesados ¿Eh? ¿Eh? Un cofrecito Anda Mira lo que es Detrás de ti Cuidado 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 A ver ¿Por qué no me deja? ¡Ah! Estaba dándole al R3 Y no me dejaba ejecutarlo Vale A ver Tenemos una C A ver Vale Y no me hace falta la N Y la R Por ahí no veo nada Es que no me quiero alejar mucho Venga Voy a abrir aquí A ver Ahí está la R Correcto Y... Y... Espérate, espérate, espérate Que me estoy alejando No, no, no Vale La C Por cierto Tengo aquí Bueno, si Iba de lleno Iba lleno de vida A ver Ahí está Sí señor Bien Bien Vale ¿Esto se puede abrir? No Y la letra que falta Tampoco está por aquí ¿No? Vale A ver Eso me ha cortado Que pueda ir ¿A dónde? Eso estaba ahí Para algo ¿No? A ver Nunca habías mostrado tanto interés Aunque hablase de animales Círculos encantados O lo que sea Las cosas han cambiado Para los dos Ya Bueno Solo intento entender Por qué quieres ayudar A un animal al azar No es lo que quieres Pues porque es una misión secundaria Cruz De experiencia De esas cosas Mejora ¿Qué cosas tiene este tipo? Vale Mira dónde estaba la N Vale El problema es que Ahora hay que golpearla Muy rápido ¿Vale? Vale Entonces Si yo golpeo ahí Vale El cofre está Allí abajo Bueno Pero ya sé dónde está la N Pero A ver Espera un momento Antes de nada Ah Que no puedo bajar Que ya no hay más Por allí Pues ya había visto Un cofrecillo A ver No puedes No puedes Kratos Que me dices Puedo saltar Si me veis un cofre Por ahí Mira Mira Ahí abajo hay algo A ver Allí abajo Hay un montón De eso Del material Es explosivo Que con la vasija No mandamos a hacer puñetas Vale Amigo Lucas Vale Hemos abierto Ya Vale Esto está abierto Ahora sí Las puedo golpear Las tres ¿No? Vale Ah Ya está abierto Vale Vale No era de los que tienes que hacer Claro Es que hay distintos cofres Y hay algunos que los tienes que Que No, no Sí que leche Es de estos Vale Entonces tendría que golpear Ahí 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 arriba Vale Perfecto Entonces Empezamos Golpeamos Ah Que desde aquí No le puedo dar No me digas A ver Se tiene que poder dar Desde ahí Tiene que haber un punto Donde pueda lanzar el hacha A ver A ver A ver A ver A ver No me lo compliques tanto A ver No No porque está al lado de la ventana Vale Bueno Espérate Vamos a ver Me van a marear con esto Me van a marear A ver No he sido Ah, sí, sí Vale Me ha dado unos segundos más de tiempo Que otros cofres Venga Cuerno o manzana Cuerno Vale Muy bien Me llevo esto Vale Ahora Esto lo hemos hecho Lo del cofre Que era lo otro que había visto Por ahí Que había que hacer No, aquí está todo hecho Hay que seguir por aquí Bien Porque la zona explosiva Esa Está por aquí atrás A ver No, por aquí ya he estado Aquí no es Al revés Al revés Me he metido al revés O no A ver A ver A ver A ver Es por aquí Eso es Ahora aquí la famosa bestia Esa Bueno Si es un chica mono de estos Venga Tengo para ti Un encargo especial Le da el golpe Con el hacha Congelado Y no le roto el ataque Por la derecha Hermano Coño Que hay más gente A ver Esquielpa A la derecha Tantos al mismo tiempo Condenaos Muévete Muévete Porque ahí Soy carne de cañón Los cabronazos Que apagan la luz Ese cabronazo Venga A por él A por él A por él Se me albuenza Ahora Cuidado Detrás de ti Venga Venga No Si quieres abandonar a la criatura Nos iremos A ver No No quiero abandonarla Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros Para llegar a ella Recuerdo a un joven que Hasta este momento Habría acabado con un ejército De Drogur Para salvar a un animal No Solo quiero asegurarme De que no repetimos Los mismos errores Y no nos metemos Donde no nos llaman Aquí hay un objeto bueno Haciendo esta misión Atreus Eso te lo claro Aquí va a haber un objeto Muy bueno Mira Esta es la zona que vi antes A ver La vasija Donde me molesta A ver Ahí Hace puñetas Vale Y aquí hay otra vasija Que la ve Tira Vale Y ahora Aquí no se puede reflejar A ver Espérate un momento A ver Ahí está Bien Sí señor Cofrecito bueno Espero Cero Enano Genial Y plata 377 No está nada mal Vale A ver Sigamos bajando Yo creo que la criatura Esa estará por aquí Otra vez Los bichos Estos Pestosos Esto prefiero que solo mate Atreus Así ganan la experiencia Que te va a flotar Nada Ni caso Joder Gana más Kratos Sin hacer nada Que Atreus Vale No A ver Vale A ver Que aquí hay que hacer Una malla rara Porque eso está A ver No El rebote así no es A ver Espérate Que allí Llego algo Que se puede girar No No llego Acerca No A esa altura A ver No Más todavía Ahí está Ahora sí A ver A ver No A ver A ver A ver El rayo Que salga Esto hay que moverse De alguna manera Tío A ver Puedo tirar Ahí está Perfecto Vale Pero eso Eso está ahí Para algo Eso está ahí Para algo Así que La vasija La vasija La puñeta Bien Porque nos atacan Porque nos atacan Para la criatura Que oíste Ya lo sé Pero normalmente Soy yo el que insiste En rescatar animales Por ahí ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Hay algo Que no me hayas dicho? No Por ahí no puedo subir Vale Este tiene que haber Algún reboteo Por ahí Ojo con lo de los rebotes Vamos a coger El cofre Lo primero Vale Vale Eh A ver Espérate A ver si le puedo meter Un viaje Y girarlo un poco más Todavía Vale A ver ahora No 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 Hay que darle otro más A ver Ahí no hace nada Vamos a darle otro A ver No Para que valdrá esto tío A ver Vale Vale Espérate Hay que girarlo Para que rebote A ver Déjate un poco Y mete ahí Mete ahí Yo creo que va a ser otro A ver ahí Y ahora le metemos A este de aquí No No ha rebotado Vale Y Si me pongo Así No No llego A ver Dándole ahí Vale Ahí tiene que llegar De algún rebote Ahí tiene que llegar De algún rebote Espérate Que alejarse un poco A ver Vamos a darle Vamos a darle Un toque Ahí Claro Es que entonces No hago nada Si le doy el toque Ahí A ver A ver Si le doy Vale Vamos a ver Es que yo creo que aquí no voy a conseguir nada A ver De ahí rebota Estoy dejando Por ahí no puedo pasar Hay un ángulo que hay que ponerlo en un ángulo Esto está más que claro Ahí está el rayo Para donde sale Para allá Que no me sirve para nada Que salga el rayo para allá Tengo que darle para que gire El secreto está ahí Vale Entonces si yo A ver Es que ahí tiene que llegar De rebote A ver Ahí de ahí La leche Es que lo que me mosquea A mí es este Este condenado Vale Bueno voy a mirar lo que había por allí Porque a lo mejor puedo subir Por algún sitio Y me estoy complicando De manera innecesaria A ver Oigo Si señor Vale Ajá Ahora desde aquí Yo creo que va a ser más fácil Y reforjado Acero en el ano Vale Este me sale para allá Que no lo necesito Aquí Está En medio de la cuestión Ahora sí Ahora sí Eso es Todo tiene un porqué Chavales A ver A ver Joder 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 con las explosiones Joder con las explosiones Eso es A ver A ver ¿Y ahora qué? ¿Dónde? ¿Están ahí dentro de la cueva? Sí Mata pesadillas Toma Pesaos Son muy pesados Que mejor así Ya Más Cuidado que me va a tirar una explosión de esas Eso es Claro, es que me dejan de salir Porque es un nido estos Estoy Ya Vale Estoy tiritando Estoy tiritando Venga, sube Pero que demonios, tío Pero que es esto, tío Una medusa gigante, tío Es una medusa, ¿no? Bueno, Havgufa que es Una especie de medusa Bueno, esto va a ser una tarea algo complicada Porque veo que Bueno, el último bichillo que vimos era cena Así que Esto va a ser complicadillo, ¿eh, chavales? Aunque agradezco que intentes hacer una broma Hermanito, es una broma horrible Me ha dado vergüenza En fin No se puede ganar Hay que hacerlo todo el tirón A ver Esto hay que hacerlo todo el tirón Tiene que haber un punto donde lance Tiene que haber una forma de despejar esas rocas Busca otro álbum Vale Sí, las rocas Las rocas, las rocas Vale Vale, eso Por un lado Porque, claro Esto hay que hacerlo todo con un lanzamiento Entonces tendremos que ir abriendo Las rocas están despejadas Vale Por aquí no podemos hacer nada A ver Y si lanzo allí al rebote A ver No Ah, ya se puede hacer Desde aquí Ahí está Esa zona reflejada Bien Vale A ver Bien Otra zona Ya casi no queda materia de colmena Podemos sacarlo de la superficie Vale Abre la jaula de la colmena En la superficie Vale O sea que Hay que salir de aquí ya A ver Uy Cofrecito Sí señor ¿Por qué no atraparían aquí abajo? A los javcufas les gusta excavar madrigueras Igual no es todo culpa de los elfos oscuros Y reforjado a cero enano Qué bien La materia de colmena No les pertenece a los elfos oscuros Ni tampoco la luz es de los elfos de la luz No son más que recursos naturales de alzheim Los elfos las llevan usando hace eones Y mientras que los elfos de la luz Solo quieren desterrar la colmena Los elfos oscuros hacen uso de ella De manera efectiva aquí En los yermos Entonces si quitamos esta materia ¿Haremos daño a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No Pues liberemos Venga cobrecito Los asusurrantes Componente de fabricación Ah pues mira Este es raro Armadura de pecho Correar del hombro del esplendor Me sube la fuerza Y la suerte Vale Como no me baja la de fecha y tal Uh que chulas están eh Las correas estas Vale A ver Ahí tenemos Abierto Aquí no hay nada más Si platita platita Ya viene muy bien Vamos Vale Ha dicho que la superficie Había que sacarlo ¿No? A ver Vale Está marcado directamente Vale 130 metros Bueno con el trinero Tardarán un bombero Sin llegar Así que este es el secreto De las arenas ¿No? Este es el lugar Podemos liberar al Habgufa aquí Vale Pues liberemoslo ¿Vuela? Claro que vuela Es un Habgufa Ahora parece más contento Ahora parece más contento Y mirad Ya no hay tormenta Sí Quizá por fin consigamos ganarnos el favor de los elfos oscuros Oye Padre Gracias por traernos aquí Pero no tienes que hacer estas cosas para que no piense en el Ragnarok ¿Sabes? No ha sido una distracción ¿No? ¿Entonces qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta de que Quiere pasar tiempo contigo chico Mientras aún pueda ¿En serio? No sabemos que nos aguarda Pero si se aproxima el Ragnarok Quiero disfrutar del tiempo que nos queda Joder Qué corazón tiene el bueno el Kratos Bueno pues ahora sin la tormenta puedo programar más a fondo ¿no? Me alegro de haber hecho esto Oye que chulada ¿eh? Ahora que me fijo bien en esto Fijaos Mira A ver Jojojo Que chulada tío Bueno a ver Según el mapa Aquí está todo Pero aquí ahora podemos Podemos llegar ¿Vale? Agregamos Lo demás está todo visto Entrar a las profundidades Vale Muy bien pues venga Vamos a ir Que es lo que nos queda por ver Tiene esta par Ya lo tenemos todo hecho Qué chula ¿eh? El Hakufa Aunque para mí es una medusa Es una medusa Tamaño gigante Hay algo que no se sintiendo bien En la profecía del Ragnarok Que Odín conoce Todos los reinos son destruidos Incluido Asgard En la versión que Groa mantuvo en secreto Asgard sigue cayendo No hubiera intentado Odín evitarlo en ambos casos He visto un cofrecito Es un gueto He visto un cofrecito Atención Vale Eh a ver Hay que lanzar el hacha Y sin rebote ¿no? Desde el otro lado Demos la vuelta A ver Que pille a los dos Ahí No estamos cuadrados Vale Ese cofrecito tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Cógelo Tengo que acordarme de preguntar a Tyr Por sus viajes a las tierras Allende el mar Acer un arno Y después esto lo escoria bien Y plata por supuesto Vale Vale justo Detrás Es decir Aquí Está La interrogación Venga Que voy a pie Está a 100 metros No Vamos Vamos a ver Que le he cogido el gusto Atreus He estado pensando En tu pregunta Sobre si el engaño de Groa Supuso una diferencia Déjalo así De momento Vamos A ver Que hay Ahí puedo subir Ahora ya está despejado esto La odiosa esta otra vez Pues no tengo mucha vida ¿Eh? Dos Había junto aquí Joder macho Le estoy dando Y me da Tío Acojonante Me tengo que quitarlo A los otros Venga Fuera No Que se no se puede Se pasará Múvete 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 Joder No me ha dejado Ni esquipar Cabrón La odiosa esta Cabrón Bueno cabrona Mejor dicho Bueno Ahora tenemos La vida llena Vamos a ver Si podemos Múvete 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 Venga Es veloz Ya Ya me voy a poner Que veloz No Que ese no lo puede cubrir Múvete Bien 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 Eso es Vale Vale ¿Dónde está nuestra amiga? Cuidado Cuidado Es veloz Ya lo sé No Bien Cuidado Vale Múvete Coge la vida Vale Bien Aquí va Cacho cabrona Vale Tranquilo Atreus Joder Ascuas soberanas Venga Bien Ya Es que Esta tía Siempre Esta bicha La odiosa Esta Chispa del caos Chispa del caos Esto es para las espadas No Vale Pero eso lo tengo que hacer En un arreglo Vale 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 Chispa del caos Creo que ya tengo la mejora Vale Creo Se llama así Chispa del caos Bueno En tal caso Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que esto está todo explorado Lo único que no he mirado Es donde está El esqueleto ese Que es una especie de esqueleto de dragón O algo así No sé Vamos a ver Los soldados que combatimos en Svartalfein Eran Engeriar Creía que los Engeriar eran espíritus en el Valhalla Hasta la llegada del Ragnarok Esos no eran espíritus Llevas razón hermano Odin parece haber encontrado un resquicio Ahora sus fuerzas Es que esto no tengo la habilidad para abrirlo todavía Vale 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 Otro Huffguffer Sí Pero no puedo hacer nada todavía Vale ¿Para dónde voy? vale voy a ir rodeando por si hubiera algo y ya he terminado de explorar esta zona aquí es donde nos salió el TBS esto estaba mirado ya que genial ahí hay algo vale pueden llevar a interpretaciones trágicamente incorrectas en mi tierra natal tuve conocimiento de las operaciones ahí hay algo interesante chavales que querían desestabilizar el gobierno es suficiente céntrate vale, una ahí he visto que había otro por aquí no, hay que acercarse un poco no, de ahí tampoco a ver hay enemigos ahí arriba a ver Atreus estás mejorando eres más rápido tal vez un día sea incluso mejor que tú si no y estoy viendo aquí un estrella de Odín un cuervo Odín a ver, vamos a subir vamos a subir por aquí no no amigo hay más de uno vale hay uno ahí y otro ahí vale, tengo que lanzar la hecha de del otro lado vale eso debería ser desde aquí ahí los tengo alineados más o menos no sé vale perfecto marcha de vuelta bien avanzar el chulo de la medusa para que esa cofre faltaría la r y la n o subir no no puedo subir vale entonces se tiene que poder de alguna manera encender el versero ese espérate a lo mejor es que esto a ver r y n a ver si hay otro versero por aquí a lo mejor es que hay otro por aquí que no lo he visto a ver arriba mira dónde está arriba mira dónde está pero yo ahí no llego con las espadas en él y por aquí no puedo subir tiene que haber una forma de subir o a lo mejor hay que volver después por aquí tiene que haber algún sitio donde podamos subir vale desde aquí no llegas tío joder que exquisito vale dos y el complicado va a ser el de arriba a ver cómo llego a ver a ver hombre si he encendido dos el tercero está arriba vale a ver cómo le voy a llegar ahí tío no me tengo que bajar es que si me bajo no llego no puedo subir por aquí tampoco ah espérate que hay vale 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 que no lo había visto no me había fijado hay una vasija explosiva de esas vente para atrás que a lo mejor al explotarlo derrumba el techo a ver a ver ahí vale algo hemos hecho ah ya está ya me la ha dado claro con la explosión ya me la ha dado vale vale perfecto coge el cofre coge el cofrecito manzanita estupendo dos de tres me falta una nada más para aumentar la vida vale atreus ahora sí que puedo decir que yo creo que aquí está todo faltaría echar un vistazo por aquí donde el dinosaurio ahí que está además el cuervo de Odín ¿qué pasa con los cuervos de Odín? ¿pueden asesarlo a cualquier parte? salvo por el reino entre reinos por fortuna ¿por qué? es más difícil de encontrar gracias a los encantamientos enanos y a la naturaleza de Yggdrasil ¿dónde está nuestro amigo? ahí fuera 12 de 48 pero esto ya lo vi yo creo esto ya lo vi sí que aquí donde tuve el combatillo no hay nada más ¿eh? ahí hay algo verde pues mira me viene de muerte pues estoy flojo de vida o sea que no ha sido nada mal a ver voy a subir aquí o si acaso me he dejado algo que yo creo que no vale aquí estaba cogido el cofre esta zona ya la tenemos entonces a ver nos faltaría un cofre legendario ¿vale? uno de saber un hallazgo pero claro nos falta una habilidad que no podemos utilizar que es nos abría esta puerta entonces aquí tenemos que volver pero yo creo que de momento tenemos hecho más o menos todo lo que nos hace falta ¿vale? vale nos faltaría el hallazgo ¿vale? el saber y el cofre legendario que aquí no veo nada de eso así que vámonos vámonos vale volvemos vale eso lo miré eso de ahí en el centro ya es que tengo dudas macho yo creo que sí ahí no salió el general el foscuro ese ¿no? oye ¿dónde está el trinillo? aquí hace poco hablaste de los cuervos de Odin ¿qué le impide utilizarlo para aparecer de la nada y secuestrar a todo el que... los cositos de escoria anda mira el consentimiento la única forma de viajar con los cuervos de Odin es eligiéndolo ah pues no está tan mal a ver si por aquí a lo mejor que no he mirado aquí por aquí pegadito que haya algo a lo mejor que se me haya pasado vamos a ver lo único que se me ocurre mira sí hay aquí van a salir enemigos si no me equivoco te iba a hablar de la historia de las brujas paganas que derrocaron un gobierno solo con profecías engañosas ¿qué es eso? vale vale ahora el Chabels ya lo tengo ¿no? no yo creo que esta zona ya está según el mapa según el mapa lo que me falta por descubrir es un cofre un cofre legendario y un hallazgo pero es que tengo esto cerrado y a lo mejor está ahí detrás el cofre entonces eso o esto no sé uno de los dos era si mira se ve un trozo de mapa claro y a lo mejor hasta que no tenga la habilidad para abrir eso pues aquí tendrá que volver más adelante y eso lo que voy a hacer de hecho no voy a seguir dando vueltas aquí vamos que está a ti esperándonos si no me equivoco te iba a hablar de la historia de las brujas paganas que derrocaron un gobierno espera un momento que aquí hay algo que no hemos hecho bastante y aparte que esto lo he golpeado antes y era un depósito escorial a ver vale y había otro depósito escorial por aquí que lo he visto antes también o era el mismo si se ve vamos a hacer esto porque a lo mejor aquí hay algo y es que ahí hay algo también pues no esto no lo habíamos mirado nos faltaba esto mira puedo lanzar a ver es que si lo he puesto aquí no hago nada eso hay que lanzar el hacha desde arriba así que tiene que haber una entrada o algo por detrás por aquí tiene que haber una entrada o algo para que pueda subir a ver mira otro depósito escoria a ver si 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 se ve que está el cofre pero pero como lanzo el hacha no Este se ha quedado como atontado Mira A ver, espérate Que si lanza un h así, a lo mejor en la vuelta Ahí está, a la vuelta Pum, vale Ya tengo el cofre abierto, entonces ya tengo todo Ya lo tengo todo al final Porque me faltaba, a ver Un cofre legendario Y ya está al 100%, bueno Falta el hallazgo Vale, perfecto Hacer un enano Tenemos que ir a hacer mejoras A ver, espérate un momento Que por aquí he mirado Falta un hallazgo ¿Dónde puede estar el hallazgo? Entrar a las profundidades Puedo echar un vistazo ahí Y ya nos vamos ¿No lo recuerdas? Porque hay preguntas No sé Para comparar No es una competición O sea Aún no Lo que pasa es que el hallazgo ese ¿Dónde estará? Ahí hay algo que no había visto tampoco Y si me equivoco Te iba a hablar de la historia De las crujas paganas Que derrocaron un gobierno Solo con profecías engañosas Luego seguimos Entrémonos Vale Tengo un rebote ahí A ver Tengo un rebote ahí Me voy a agarrar un poco El rebote se tiene que hacer Desde otro ángulo No A ver por el otro lado A ver Claro es que aquí no había entrado A ver ¿Dónde estamos? Joder Lo del mapa es acojonante Macho Claro es que aquí no había estado Ah amigo Vale Espera Vale Espera Que se recupere Lanza Tengo que estar un poquito más cerca Ahí Vaya Lo he hecho muy rápido Tengo que tirar Quedó Tengo que estar Ahí Ahora sí Y no golpeas Y no golpeas esta Condenado Al volver A ver si creo que Tengo que estar más para atrás A ver No le da tío Ahí está Ahí está Vamos Vamos complemento el escudo a ver me sube todo, defensa, runico, reutilización muy bien tío, lo único que me baja un poco la vitalidad y la suerte pero es de nivel 4 lo equipamos, si vale no, me falta un hallazgo que eso, a saber dónde está habrá que tirar de guía o invertir un montón de tiempo aquí para buscar el hallazgo por toda esta zona voy a coger esto a ver si va a ser esto el hallazgo anda, mira, ya está ya sé que lo tengo al 100% a ver salte atrás completado 42 bueno, lo que es esta zona está al 100% bueno, queda por descubrir claro no me cuenta al 100% porque todavía falta lo de la habilidad esa que no lo he hecho vale pasa, pasa, pasa venga, vámonos que está el pobre tir esperando a ver a 240 metros venga, venga Nimir sé que suena raro pero ¿puedes contarme otra vez lo que sucede cuando muere alguien? todos los seres vivos tienen alma y todas las almas tienen cuatro partes forma mente dirección y suerte la dirección guía las almas de los gigantes los enanos los elfos y los animales hacia el lago de las almas donde todas sus partes vuelven a la gran luz de Alfheim entonces ahí está Fenrir en el lago de las almas mientras su alma conserve su dirección Zen está en camino vale vamos a hablar aquí con Chistán si, tengo objetos especiales las reliquias las puraduras de Argrawal efectos sónicos no hay suficientes recursos vale pues nada de momento nada y en vender lo llevan todo eso está desinfectado da igual ya no vale quieto a ver se puede mejorar voy a mejorar todo esto luego ya decido qué equipo como siempre porque quiero subir todo el equipo vale 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 necesito madera petrificada ya para subir todo necesito madera petrificada vale tengo equipado yo creo la mejor bueno esa me sube la suerte esa es la reutilización tengo equipada la mejor vale llama del caos no hay suficientes recursos se puede mejorar mejora mangos del guardián radiante aquí nada no hay suficientes recursos vale estos están cur sin curtir vale hay escudos metal pulido este se puede mejorar así morirán sin dolor más o menos vale yo creo que tengo equipada mejor vitalidad más 8 reutilización más me equipo este escudo intrépido no no lo voy a dejar como estoy es como creo que voy mejor a ver que me quieres contar me sorprende verte aquí sindri seguro que odias la arena es lo peor pero con brock expulsado de alfheim me tocaba a mi mantener tus cosas en orden y a punto porque no puede ir brock a alfheim no sé si bueno sabes lo que es una noquen jugosa no bueno gracias a brock los elfos lo harán que es una noquen no no vale tenemos que volver a miggar no ahí a la casa de sindri vale espero que tira haya tenido tiempo para hallar el equilibrio o lo que sea si vi en el destellos del antiguo dios de la guerra aunque fugaces no hay nada malo en oponerse a la guerra ni a la profecía es justo supongo nunca se puede estar seguro de los que se han hecho lo que querían decir los gigantes es que solo yo recuerdo que predijeron todo nuestro viaje a Jotunheim si los gigantes vieron a tir al frente de ejércitos en el Ragnarok yo les creo la cuestión es cómo conseguir que se lo crea a tir efectivamente vale bueno chavales pues vamos a dejar aquí el capítulo y ya continuamos con la historia del próximo episodio me está encantando el juego es buenísimo simplemente es buenísimo por mi parte nada más mandaros un saludo y como siempre os digo agradeceros a los que os habéis pasado a echar unos minutillos os mando un saludo cuidaros a s los